New York City You now rockin' wit T-T-T-Takers You gotta love it Contigo quiero janguear Salir mami beber y fumar Solo tú me haces elevar Ya ni la droga me hace na' Yo sí podía llegarte a amar Pero me tienes que ayudar Tu sonrisa me va a matar Pero tengo que preguntar Mal, y si todo fuera mal Y si me meten al final Dima, entonces si me querrías Mal, y si todo fuera mal Y si me meten al final Dima, entonces si me querrías Y si todo sale mal, dime me querrías Huirías de la policía, te fugarías Tengo preguntas pa' hacerte ¿Qué pensas todos días? He estado nervioso por saber que me responderías Si no tuvieras un billete y lo pagases todo Seguirías a mi lado, me habrías dejado solo Vas a seguir a mi lado cuando vengan las malas O te van a crecer a la mami Sería lo mismo estar a cero que en Miami Pa' ti sería igual un Opel que un Pagani Pa' mi ninguno es comparable a tu Pugnani Por eso no me mientas, no me pruebes Don't try me Mal, y si todo fuera mal Y si me meten al final Dima, entonces si me querrías Mal, y si todo fuera mal Y si me meten al final Dima, entonces si me querrías Si tú no eres groupie, si es de verdad I got twenty-one questions And they all about us Si tú no eres groupie, si es de verdad I got twenty-one questions And they all about us Ay, ay, ay O, 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 o Yeah